Bienvenidos amigos a su programa Alexa Luz, historias de éxito, la verdad es que hoy tenemos un programa increíble, un programa especial, un programa especial de año, donde vamos a ver a 6 mujeres increíbles y antes que nada le quiero agradecer a nuestro patrocinador el espacio que nos está ofreciendo a Sistema Apo Casa Apo y les vamos a platicar en un ratito que es esto de Sistema Apo, pues gracias amigos por estar aquí en su programa Alexa Luz, historias de éxito, les voy a decir que es Casa Apo Sistema Apo, Sistema Apo es una comunidad económicamente activa que invita a que la conozcas y lo que tú ya realizas lo puedas expandir aquí, muy pronto vamos a invitar a nuestra amiga Echiduela que ella ya está en esta plataforma, que ya está en esta compañía, en esta gran compañía de Sistema Apo, que nos explique más que es eso, pero bueno amigos los invito a que vean este programa especial con estas grandes mujeres, les voy a decir quienes van a estar el día de hoy con nosotros, las que van a estar el día de hoy es la doctora Yuri Hayasaka, la doctora Verónica Ochoa, nuestra doctora Violeta Alfaro, nuestra licenciada Isadora Ledú, nuestra licenciada Yasmín Camacho que también ya está haciendo un doctorado y nuestra licenciada nutróloga Bela, la cual como les dije en algún momento la vamos a invitar ahí para que nos comparta qué es esto de Sistema Apo y agradeciendo nuevamente aquí a nuestros patrocinadores Casa Apo que nos están dando aquí el espacio para grabar, para compartirles este gran programa, este programa especial, el cual los invito a que sigan conectados y escuchen a cada una de nuestras ponentes y nos van a decir cómo lo están haciendo para tener éxito en su vida desde todas, desde sus áreas de vida. Hola hola, un saludo para Alexa Luz y para su programa Historias de Éxito. Y bueno, empecemos por finalizar este 2021 agradeciendo todas las oportunidades que nos ha dado el universo, la vida misma y Dios. Gracias a Alexa por mantenernos en contacto con cada una de estas personas, con cada una de estas historias que nos hacen reflexionar, hacer conciencia y transformarnos. Así que para este 2022 yo te invito a que seas una persona de éxito, no solamente en lo económico, que seas una persona de éxito en lo familiar, en lo profesional, en lo personal. Crece, crece como crece cada una de las plantas, no importando la inclemencia del tiempo, no importando qué es lo que está pasando alrededor o en qué estación del año se encuentre. Cada etapa, cada estación tiene algo que brindar. Y bueno, a ti te toca brillar en cada una de acuerdo a tu grado de desarrollo. Prepárate, lee, descansa, toma agua, cuida tu alimentación, sonríe, ayuda a los demás. Logra que paso a paso, día a día, logres un peldaño más hacia ese éxito que tanto deseas. Y no solamente porque quieras algo más en cuestión económica, sino porque necesitas ser un ser integral, un ser de luz, un ser de ayuda. Transformate, quiérete, conócete, ponte metas altas, ve día a día, objetivo tras objetivo. Tú lo puedes lograr, no estás solo. Todos estamos en este camino de crecimiento constante. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias porque de cada uno podemos aprender, podemos crecer, pero también podemos ayudar. Rétate a ser cada día una mejor persona y lograr ese éxito desde adentro para que puedas brillar hacia el universo. Felicidades. El éxito es esa sensación con la suma de las acciones que haces, sientes que lo has logrado. Creo que el éxito se puede conseguir día a día con el sentir que te levantas temprano, el que llegas a tiempo, el que desayunas, el que tienes tu cama. Creo que son esas acciones pequeñas, continuas y constantes las cuales te hacen sentir una persona exitosa. Mi papá decía, haz cada cosa que te haga sentir orgullosa. Así sea que prepares un sándwich o que dictes una conferencia, pero que cada cosa que hagas te haga sentir orgullosa. Y creo que eso me llevó a tener éxito, a sentirme exitosa. Y aún así, creo que siempre puedes sentirte mejor, superarte cada día. Entonces, pues, vive cada día como si fuera el último, al máximo y sintiendo éxito. Hola, buenas tardes. Me presento, soy la doctora Violeta Náez Alfaro. Hoy te vengo a hablar qué es el éxito, el éxito para mí. Es una actitud que tenemos y que podemos con ella llegar a lo más que queremos, que lo podemos romper obstáculos. Así sean los peores, como yo te lo dije en ese mensaje que estuvimos trabajando, te persigue tus sueños y no importa los obstáculos que te toquen, debes llegar al éxito. El éxito es la forma de sentirte, de ser, de pensar y al momento de que como yo sea, es lo que también voy a dar. Ser y parecer tienen siempre que ir de la mano. No puedes hablar de éxito nada más en forma individual. Y algo muy importante que yo considero es la parte de la empatía. El éxito lo podemos trabajar nosotros desde nuestro interior, pero siempre vamos a necesitar de los demás. Es empatía a la humanidad que ya hemos perdido, porque el día que tú necesitas, tocas puertas en tus redes y te pueden ayudar. El éxito no es de una persona sola, es de una persona que sabe adaptarse en su entorno social, que puede lograr para poder subir sin aplastar a los demás. Todos vamos de las manos y podemos llegar a cosas grandes, a tus sueños principalmente. Esa es la palabra éxito. Quizás puede ser un luminario, como puede ser en silencio. No siempre vas a estar gritando lo que hagas o hasta dónde has llegado. Otra cosa muy importante dentro del éxito es saber callar. Las cosas más importantes de tu vida no las divulgues. Siempre mantén en secreto hasta que se puedan lograr. Algo muy importante. El ver, el sentir y el escuchar tiene mucho que ver. Entonces, éxito, esa palabra es muy importante. Desde que naces, para mí la persona es un éxito. ¿Por qué? Porque tú ganaste la batalla para nacer. Entonces, no necesitas grandes cosas, pero sí llegar a tu meta, a tus sueños, sean cual sean, respétalos, lógralos. Eso es lo más importante. Pues amigos, volvemos aquí a su programa. Alexa Luz, historias de éxito con nuestras seis invitadas increíbles, con nuestra maestra, nuestra doctora, Yuri Hayesaki, con nuestra licenciada Isadora León, con nuestra doctora Violeta Alvaro, y también con nuestra doctora Herrera Antochoa, con nuestra licenciada Yasmin Camacho, con nuestra licenciada, una bióloga Ixel Guerra, con unas grandes mujeres exitosas, grandes mujeres increíbles que nos dieron temas interesantes, que nos compartieron cómo lo están haciendo para tener éxito. Nos lo lo hablaron desde lo que están haciendo ellas, desde la parte de la filosofía, desde la parte de la experiencia, desde la parte del amor, desde la parte de, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La nutrición, la psicología, la familia. Bueno, pues vamos a compartir dos mensajes, cada una de ellas nos van a compartir dos mensajes para cerrar este año. Vamos a iniciar con nuestra amiga, con la doctora Yuri Hayesaki. Bueno, pues, ¿qué les digo? Organízate y creen en ti. Bien. Yo, pues, les deseo una feliz navidad, un plus año nuevo, que este año es algo verdaderamente diferente, vamos con una mentalidad diferente, con sentimientos muy diferentes. Lo que te puedo decir es, uno, nada de lo que otro piensa es, tienes pula pulpa ni es en contra tuya, es simplemente un punto de vista de otra persona. Y la segunda, enfócate siempre, siempre, siempre. Tú tienes una brújula interna, conoces hacia dónde vas, nadie te puede engañar. Nunca dejes de soñar y alcanza tus sueños, así sea, con todos los obstáculos que tengas, ¿qué pasa? Wow, excelente. Verónica. Conócete, transformate, amate. Wow, Verónica. Ya. Pues yo les deseo mucho amor, mundialmente, porque ahorita lo necesitamos, mucha luz, mucha energía, y sobre todo, que tengan su despertar la conciencia este año. Wow, bueno, qué bonito. ¿Y ustedes, hermosas? Claro, pues yo les deseo que realmente encuentren la conciencia interior y puedan crear hábitos que les funcionen en su día a día. Y feliz, feliz año nuevo, muchas bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Pues esto fue su programa, Ale Salud, Historias de Éxito, con estas grandes mujeres, con estas hermosas mujeres, hermosas, preciosas, madres, madres fronteras, empresarias, emprendedoras, mujeres que, bueno, nos han compartido mensajes, que tú vas a poder llevar en muchos años, este próximo año, este año 2022, donde vas a poder hacer cosas exitosas, gracias a los conceptos que nos han compartido, cada una de ellas. Amigos, fue un gusto haber estado aquí en tu programa, Ale Salud, Historias de Éxito. Gracias, Juli, por haber estado aquí. Gracias. Gracias, Isabel, por haber estado aquí. Gracias, Ernesto, por haber estado aquí. Gracias, Maru, por haber estado aquí. Gracias, Jazz, por haber estado aquí. Y gracias, Isabel, por haber estado aquí. Cerramos el año con el número 6, y es el próximo año que vamos a iniciar con estas 6 invitadas. Amigos, que tengan un excelente día y un próspero año nuevo. Feliz Navidad para todos. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Bye.